El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió este martes con su homólogo de Perú, Néstor Popolicio, quien está de visita en Beijing. Durante el encuentro, ambos cancilleres intercambiaron puntos de vista sobre los lazos bilaterales y sobre asuntos de relevancia internacional. Durante el encuentro con su homólogo peruano, Néstor Popolicio, el canciller chino Wang Yi expresó la esperanza de su país de estrechar los lazos con Perú y con América Latina y el Caribe a través de mecanismos bilaterales y multilaterales como el Foro China-CELAC. El canciller Wang Yi además reiteró que Perú está invitado a participar en la Iniciativa China de la Flanja y la Ruta para que así los pueblos de ambas naciones compartan los frutos del desarrollo. Por su parte, el canciller peruano aseguró que su país está dispuesto a continuar desarrollando los lazos de amistad tradicional con China y a apoyar el libre comercio y el sistema multilateral económico para hacer frente al ascenso del proteccionismo. En una entrevista recientemente concedida a los medios chinos, el canciller peruano asegura que dar la prioridad al desarrollo de una relación amistosa con China es la estrategia nacional de su país. La visita del canciller peruano durará cuatro días y concluirá este miércoles. A través de esta visita, ambas partes quieren profundizar la cooperación en inversión política y comercio. Lipin, CGTN en Español, Beijing.